La Feria Internacional del Libro de Monterrey es un momento para reunir a las voces del norte del país que se han consolidado en la industria editorial. En un primer encuentro entre Cristina Rivera Garza y David Toscana, ambos autores hablaron sobre sus procesos creativos. Ya en lo particular, la ganadora del Pulitzer habló de cómo para su trabajo la investigación es pieza clave. Creo que siempre que escribimos necesitamos hacer investigación. Creo que la idea de que escribes nada más por inspiración y porque eso te tocó y es la caja negra del misterio absoluto, creo que ha conducido a, bueno, para empezar, libros malísimos y luego a concepciones de lo literario que no están realmente entrelazadas, engarzadas con la vida que vivimos todos los días. Sobre la utilización de la inteligencia artificial, la profesora de la Universidad de Houston señaló que es una herramienta que ha utilizado desde hace años, pero no superará el oficio del escritor. Aparte de escribir libros, soy profesora en la universidad, entonces no me puedo dar el lujo de decir, no, o sea, nadie la usa, o de demonizar a la inteligencia artificial. Estoy muy consciente que es una herramienta que se utiliza un montón, y que se utiliza por nuevas generaciones de una manera mucho más orgánica que gente de mi generación, por ejemplo. El gran problema de la inteligencia artificial, y te lo digo porque a veces algunos alumnos han intentado escribir con eso y me entregan las cosas, y la manera en cómo lo detecto es porque la inteligencia artificial tiende al lenguaje abstracto y escapa completamente al lenguaje concreto que es el coto de la escritura, lo que la escritura añade o con lo que contribuye a la conversación pública precisamente es esta relación de nuestro sistema de percepción con lo concreto. Autora del invencible verano de Liliana, y catalogada por la revista Time como líder latina al escribir sobre la justicia, Cristina Rivera Garza reconoce que en el caso de su hermana, la justicia es un tema pendiente. Hay una preocupación sobre todo en el invencible verano de Liliana, definitivamente con la justicia, con la justicia legal, la justicia punitiva, que por desgracia se nos ha escapado, el Ángel González Ramos, el presunto feminicida de mi hermana, por todo lo que sabemos, por los hechos que hablan, es que nunca ha comparecido frente a la ley. Cristina Rivera Garza, quien está cumpliendo 60 años de vida, llegó a la capital regia también para celebrar 25 años de su novela Nadie me verá llorar, en esta nueva edición sabemos que el verdadero nombre de esta mujer que permaneció en el manicomio de la Castañeda hasta su muerte fue Matilda Burgos. Noticias 22, Alberto Aranda.